A través de una fundación que lo tiene a él como eje de su actividad, el concejal de Bogotá, Roger Carrillo, estaría recaudando hasta 60 millones de pesos mensuales entre sus empleados y cuotas políticas. Según la denuncia, el concejal de Bogotá, Roger Carrillo, le estaría exigiendo a sus colaboradores parte de su salario. Exige son coimas. Dentro de los documentos que acompañan la denuncia, están estos cuadros con información contable de la fundación Proyecto Bogotá. En ella figuran un cuadro de ingresos que, según el denunciante, corresponden a las supuestas coimas que el concejal exige a sus colaboradores y un cuadro de ingresos donde aparecen ítems como préstamos al concejal y pagos de gasolina y arriendo. Yo le calculo más o menos unos 70 millones de pesos. Súmele eso lo que recibe por concepto en horario. Además de este cuadro, otras personas estarían dispuestas a sostener esta versión ante las autoridades, entre ellas Carlos Solaya, quien asegura haber sido cuota política del concejal Carrillo. Si usted quiere mantener su puesto laboral, o da plata o pone votos. Según los denunciantes, Carrillo manejó cuotas burocráticas en el FONSEP durante la administración de Gustavo Petro. Ellos aseguran que allí va cada mes un emisario del concejal recogiendo dinero. El emisario que manda a las entidades a recolectar estos dineros mensualmente, él ya sabe cuándo son las consignaciones. El concejal Carrillo negó los hechos. No, no, no. Nosotros hacemos trabajo político con honestidad, con organización, con propuestas. Aseguró que se trataba de una retaliación del abogado Andrade, con el que sostiene un pleito por el pago de honorario. Contra el doctor Andrade tenemos tres denuncias por injuria y calumnia y tenemos una denuncia por fraude procesal. La actual administración detectó y puso en conocimiento de las autoridades fallas administrativas en el FONSEP, la entidad que, según los denunciantes, habría estado al servicio burocrático del concejal Carrillo.